Las ventajas del mercado marginalista son básicamente dos. Por un lado, todos los productores están incentivados a revelar cuál es su estructura real de costes, es decir, a qué precio realmente están dispuestos a vender la electricidad. Como todas las centrales que venden terminan recibiendo el mismo precio de mercado, si una central fotovoltaica está dispuesta a vender los megavatios hora a 5 euros el megavatio hora, no está incentivada a decir que los quiere vender a 50, a 100 o a 150. Porque si dice que no los vende a menos que le paguen 150, si luego el precio de mercado se termina fijando en 100, lo que sucederá es que esa central fotovoltaica no venderá. Y en cambio, aunque diga que está dispuesta a venderlos a 5 euros el megavatio hora, si el precio de mercado es 100, cobrará 100. Por tanto, como digo, todas las centrales, que son las que conocen realmente a qué precio están dispuestas a vender la electricidad, revelan en cada momento en el mercado su estructura real de costes y su estructura real de precios pedidos. Y la segunda ventaja es que nos permite conocer a través del mercado qué tipos de centrales son en cada lugar y en cada momento relativamente más rentables. Hay que tener en cuenta que aunque las centrales eólicas, fotovoltaicas o incluso las nucleares obtienen beneficios de vender la electricidad a un precio, que es superior a su coste variable, con esos beneficios que obtienen en el mercado mayorista, han de cubrir todos los costes fijos de la instalación de estas centrales. Por tanto, no pensemos que toda ganancia que logran en este mercado marginalista es beneficio en neto final. Hay que incorporar también la amortización de estas centrales, es decir, la recuperación del coste de la inversión inicial de montar una nuclear, de montar una eólica, de montar una fotovoltaica. Pero en cualquier caso, si a través del mercado marginalista estas centrales obtienen beneficios extraordinarios, incluso después de cubrir sus costes fijos, lo que sucederá es que el mercado nos estará indicando que hay que invertir más en este tipo de centrales eléctricas, porque son centrales eléctricas que producen la electricidad más barata que la competencia. Y por tanto, el mercado incentivará a invertir más en este tipo de centrales que son relativamente más baratas que las demás. Y si este tipo de centrales relativamente más baratas que las demás empiezan a preponderar, si la nuclear, la eólica, la fotovoltaica, en lugar de tener capacidad para producir, en el gráfico anterior, 30.000 megavatios hora, tienen capacidad para producir 50.000 megavatios hora, pues entonces se podrá atender toda la demanda del gráfico 44.000 megavatios hora sólo a través de fotovoltaica, de eólica o de nuclear a un precio de mercado mucho más bajo, porque no será necesario activar las centrales de ciclo combinado de gas subiendo el precio de mercado para abastecer toda la demanda. Por tanto, ya digo, el mercado marginalista tiene estas dos ventajas. Revelación de la estructura real de costes y, por tanto, que en cada momento quienes suministran la electricidad son aquellas centrales relativamente más eficientes a la hora de generar esa electricidad. Y también incentivo a dirigir la inversión de mercado, la inversión social, hacia aquellas centrales que son relativamente más rentables que las otras porque son capaces de producir electricidad sostenidamente a lo largo del tiempo a precios más baratos que las restantes.